bienvenidos a un nuevo vídeo oigan ustedes si no paran de inventar me enviaron ustedes aquí en los comentarios bueno en los comentarios de otro vídeo este este tema de esta canción es una cumbia creada ay dios mío a yaritza y su esencia como los llaman ahora yaritza y su ausencia ustedes son muy malos pero como yo no me quiero quedar con la curiosidad de esta nueva canción que le hicieron que le compusieron a ellos pues me la voy a tener que escuchar y de paso pues compartirlas con ustedes a ver qué opinan a ver qué piensan ya sabemos con respecto a estas declaraciones que ellos hicieron donde decían que la comida de washington era mejor donde decían que el chicken del pollo era mejor sazonado y que allá en washington también la comida tenía mejor picante y bueno todas esas declaraciones que la gente obviamente le incomodó porque pues lo tomaron como una burla una queja hacia la cultura es de la comida y que en la ciudad de méxico había mucho ruido de que les gustaba más como era todo en washington y pues obviamente los mexicanos que han sido quienes los han apoyado pues no lo tomaron nada bien así que veamos esta cumbia y bueno pues que dice y el ritmo y todo así que hagámosle mijo recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original para que se suscriban dejen su amor y su apoyo al igual que lo hagan por acá ya saben no les cuesta nada y me ayudan un montón si comparten este vídeo si dejan ese like si se suscriben al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos señores y aquí vamos otra vez hay unos escuincles raros que al parecer son famosos que con singular descaro hablaron para ser el oso con caras de ton de maya y narices de tosteca ya nos pintaron su raya a todos en tierra azteca se pusieron a hablar mal de la tierra de sus padres y méxico al escuchar los mando a chingar su madre la cagaron la cagaron y méxico no perdona tan rapidito triunfaron hoy se encuentran en la lona no van a faltar mentadas las están pidiendo a gritos no encabronan las palabras sino los pinches muditos no les gusta la comida que está mejor washington dijeron en su entrevista que es así tiene sazón no me hables en español dijo la niña una vez se nota con rapidez que sangroncita salió haciendo objetos al taco y a un refresquito en bolsa con perfil checoslobaco tan chocosita y castrosa la cagaron la cagaron y méxico no perdona tan rapidito triunfaron hoy se encuentran en la lona no van a faltar mentadas las están pidiendo a gritos no encabronan las palabras sino los pinches muditos y no pueden ocultar los rostros agropecuarios no mamen que comen cheques pinches monos delicados la comida mexicana es un precioso baluarte es nuestra gastronomía toda una obra de arte y tenemos muchas cosas que otros países quisieran en cultura y tradiciones muchos dos la turbopela la cagaron la cagaron y méxico no perdona tan rapidito triunfaron y hoy se encuentran en la lona y por atarde infantiles les van a dar puro mole pero si no se recatan les van a dar pura salsa con el malichismo a flote comieron puro pollito a méxico dieron largas se les cayeron los humos y luego se hicieron bolas se les aguado el asunto con la actitud muy pesada pueden irse a la fondita si comen chiles les arde váyanse a chillar al parque aquí se rompió una jerga se pueden ir a washington este asunto este asunto es muy sencillo por mí pican ser orgullo por favor ya no la caguen yo se los pido mis copas y cuando de méxico hablen se me lavan bien la trompa ay dios mío todo se pudo muy fuerte señores como es que dice el coro la cagaron la cagaron y méxico no perdona la cagaron la cagaron ya todo se me pegó y todo ya me aprendí lo que decía si lo que lo que también la canción dice es muy cierto repito puede que no sea lo que ellos dijeron como tal sino la actitud porque yo les hacía la misma pregunta en otro vídeo ustedes me decían no alexa es que no importa si no les gusta algo porque pues es que ni a los propios mexicanos nos gusta el 100% de la comida mexicana es normal que a un ser humano le guste unas cosas y otras no es más el tema como de la actitud no primero de tus raíces porque los papás de ellos son de michoacán y pues llegaron de ilegales como muchas personas que lastimosamente tienen que hacerlo para poder mejorar su calidad de vida llegaron a trabajar en cultivos es decir vienen de un de una cuna de una familia humilde que les ha tocado trabajar salir adelante para que hoy día que están un poquito mejor que tienen mejores condiciones pues como que no valoren eso no y como que se expresen digamos de la ciudad de méxico que es muy ruidosa de la comida que no les gusta o que se burlen de pronto de que la soda se sirve en una bolsa cuando esto hace parte de la tradición de mucha gente que creció pues tomándose su soda en bolsa con sus amigos en el parque en la calle hablando echando cotorreo y que pues no pasa nada y creo que también este tema por ejemplo de la soda y la cara que ya estaba haciendo creo que me da un poco más de pena a mí a mí me da pena ajena con el señor que estaba ahí o sea esa partecita si me parece un poquito una falta de respeto es como si ustedes le están cocinando a alguien y yo sé porque yo he estado en muchos lugares de comida mexicana y cuando ellos me escuchan hablar o cuando saben que yo no soy de ahí de verdad se esmeran muchísimo por darme un buen servicio porque yo pruebe la comida auténtica de la forma correcta o sea que le ponga que el limoncito que la salsita que los nopalitos que las cebollitas o sea la gente quiere que uno de verdad viva la experiencia en su totalidad pues la comida auténtica típica mexicana ¿no? y cuando le hacen esa mala cara de uy qué feo esta bolsa aquí con una soda o sea creo que ahí sí de verdad es una falta de respeto ni siquiera si te gusta o no uno por educación de verdad dice muchas gracias de verdad o sea bien repito no es que a uno le guste al 100% todo la otra vez yo probé una sopa de médula y no me encantó y pues lo dije muy respetuosamente no puedo fingir y decir ay sí deliciosa cuando en realidad pues no la estoy disfrutando la textura la forma en cómo la prepararon no sé pero eso es normal a todo el mundo nos pasa eso no quiere decir que porque yo soy colombiana amo el 100% de los platillos colombianos no tampoco o sea eso no pasa así en la vida real todos tenemos gustos cosas que sí cosas que no pero creo que es más el tema de la actitud ¿no? de pronto les faltó un poco más de humildad en la actitud que ellos debieron tener a la hora de hacer estos comentarios sobre todo también porque fueron ustedes los mexicanos los que los apoyaron y los ayudaron cuando nadie los conocía para que surgieran y pues fueran exitosos y tuvieran una mejor economía hoy día así que creo que eso es lo que más les molesta a ustedes confirmen lo que opinan ustedes de esta cumbia a mí me parece muy creativa la gente oiga la gente la gente es muy chistosa la gente es muy creativa y a mí me hacen reír mucho déjenelo saber en los comentarios qué opinan qué creen les gusta la letra les gusta el ritmo recomiendenme en otra cancioncita que les hayan hecho para que nos ríamos aquí no estamos riendo la canción no de la gente así que relájense y disfruten como decimos en Colombia relájate y disfruta así que sin más recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col oigan vayan a la carpeta de contenido propio para que disfruten y vean todas mis choco aventuras aquí en México explorando lugares y gastronomía al 100% aquí en México lindo México querido sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao chao pues mijos